Mi corazón se regocija en ti Jehová, Jesús y el Espíritu Santo, porque eres Señor. Tú eres mi refugio, fuerte en tiempos de angustia y peligro y estrés. Me escondiste a quien puedo continuamente recorrer, mi padre que amorosamente me provee, mi pastor que me guía y me protege, mi campeón que sostiene mi casa como su hijo y defiende mis intereses más altos. Mi novio que se deleita en mí, mi Dios que es poderoso para salvar, que descansa en su amor por mí y se regocija por mí con el canto, con gritos de alegría. Tú eres mi herencia, mi parte en la vida, el que satisface mi alma completamente y llena mi alma hambrienta con bondad. Te alabo Jehová, Jesús y el Espíritu Santo, por tu amor y tu sabiduría. Eres demasiado sabio para cometer un error, demasiado amoroso para hacer cualquier cosa cruel. Actúas en mi nombre y logrando lo que me concierne y cumpliendo tu propósito para mí como yo te llamo. Gracias que me amas profundamente y tiernamente. Usted es compasivo y misericordioso, lleno de bondad, dispuesto a perdonar, pacientemente considerado y generoso, más allá de imaginar. Deseas mi amor y se regocija para hacer cosas buenas por mí. Te deleitas en darme los deseos de mi corazón mientras me gozo en ti. Cuán precioso es tu amor conmigo, oh Dios. Canto para la alegría mientras me refugio en la sombra de tus alas. El que habita en el refugio del Altísimo permanecerá en la sombra del Todopoderoso. Le diré al Señor, mi refugio, mi refugio y mi fortaleza, Dios mío en quien confío. Salmo 91, 1 a 2. Dios le bendiga por ver este video. Espero que haya sido bendición para usted y su familia en el nombre de Jesús. Yo soy el evangelista José Luna. Dios le bendiga. Dios le bendiga.